Cuando tenemos un problema con nuestra compañía de telecomunicaciones no pueden cobrarnos por la llamada al teléfono de atención al cliente. La ley dice claramente que deben ser líneas gratuitas, pero nos hemos encontrado con que tres de cada cuatro operadores obliga a llamar a un número de pago en determinados supuestos. Por ejemplo, cuando se avería la línea y tenemos que establecer la comunicación desde un teléfono de otro operador, cosa que también ocurre cuando nos han cortado el servicio o cuando ya no somos clientes pero hay una reclamación pendiente por una factura con la que no estamos de acuerdo. Ocurre también en muchos casos cuando viajamos al extranjero. Hay bastantes compañías que nos obligan a llamar en esos casos a una línea de pago y en el caso de Movistar, en los servicios de televisión digital, como si eso no fueran servicios de telecomunicaciones. Por eso hemos denunciado a 14 compañías ante las administraciones de consumo para que acaben con esas prácticas, igual que también hemos denunciado a compañías del sector energético que se saltan la obligación legal de tener números gratuitos.